Para este 2021 habrá aumento en el costo de la tarifa eléctrica que se consume en el país, el cual representa un impacto económico para las familias y el flujo de la caja de las pequeñas empresas debido a la disminución del subsidio y el aumento del IVA, dijo Larry Sotelo, experto en temas de energía. Sí ya se había estipulado que iba a haber una reducción en el subsidio de los clientes residenciales que consumen hasta 150, o sea que sí ya estaba estipulado. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada año ha ido disminuyendo el subsidio. En el próximo año, o sea, enero de 2021, los clientes residenciales con subsidio van a empezar a pagar alrededor de entre un 20 y hasta un 25% más. Ya eso es lo que va a reducirse el subsidio, o sea, lo que aumentaría la tarifa de estos clientes residenciales. Ahora, también los clientes residenciales que consumen más de 150, o sea, los que ya no gozan de subsidio también van a tener un incremento, porque antes no pagaban el IVA. Por ejemplo, un cliente que consumía hasta 300 kilovatios hora al mes no pagaba el IVA. Ya en enero del 2021 ya va a empezar a pagar, o sea, que va a tener un incremento de un 15%, que sería el pago del IVA. Esa es la situación que tenemos ya para el próximo año. Sotelo recomienda disminuir el confort para evitar pagar altas facturas eléctricas. Sí, bueno, hemos visto en los últimos dos años cómo ha incrementado la tarifa más del 20% y en otros países ha ido disminuyendo. Entonces, nos vamos a ver en la obligación de que, por ejemplo, vamos a tener que disminuir nuestro confort. Por ejemplo, ya no vamos a poder utilizar tanto tiempo el abanico, por ejemplo, las casas que tienen subsidios, o a ver televisión por menos tiempo, o a no escuchar música. Entonces, vamos a tener que ir disminuyendo nuestro confort para disminuir la tarifa, la factura, perdón, y así buscar cómo pagar siempre lo mismo, porque la tarifa va a ir incrementando. Entonces, nos queda disminuir nuestro consumo de esa forma. Para Noticias 12, Castalia Zapata.